Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Solicitó una ambulancia para su hijo para trasladarlo al hospital y estuvo 4 horas esperando y nunca que la ambulancia llegó. Al final lo llevaron al hospital en una guagua. Mira aquí como lo denuncia. Aquí en el pediátrico del cerro, a Mercedes o algo que se llama mejor, bueno, aquí estoy desde hace rato porque a mi hijo, el mayor, mi astro es mayor, pues no es dengue hemorragico. Llevo más de 4 horas esperando el Sium y el Sium no aparece. Aunque él estaba en el pediátrico, cuando estaba en el caso del papá, estaba en el pediátrico, yo tenía hemorragico y llevo más de 4 horas esperando aquí en el policía. Pero ahora yo voy a decir, ya el brote está evidente porque hay bastante gente aquí interesada a mí. Yo quisiera que ustedes vieran como es el desastre que hay aquí, que aquí no hay nada, lo trajeron en una guagua que les voy a mostrar la foto. Ustedes están viendo que en todos lados lo que hay es basurero, en todos lados lo que hay es las calles partidas llenas de aguas apañales. Nos vamos a morir, yo no sé qué va a pasar aquí. Hago estas denuncias y hago responsable de lo que les va a hacer a todos ustedes. Porque ustedes son los que tienen al pueblo, siguen muriéndose, no hay comida, no hay nada, ni insumo, tampoco tienen una ambulancia, no tienen nada. Señores, es increíble, pero La Habana está llena de basura por donde quiera. Es un auténtico basurero La Habana. Y toda esta basura es la causante de muchas de las enfermedades que hoy en día azotan a la isla. Coméntenos desde dónde nos ves y si donde usted vive también hay tanta basura como es en La Habana. Continuamos con una denuncia que demuestra que el único bloqueo que existe en Cuba es el que el régimen impone a los cubanos. En un país donde no hay ni comida, aquí el señor Eliezer nos explica que vive un contacto asedio y un contacto acoso simplemente por salir a la calle a buscarse la vida vendiendo dulces. Yo, Eliezer Contador Navea, soy activista por los derechos humanos en Cuba. Quiero explicarle que me pasó algo increíble porque hace dos semanas yo salí del VIVA por un problema, una multa que yo tuve, donde que hace tres días me paró un policía ahí en Obispo. Estaba vendiendo unos turrones, yo no me dedico a otra cosa. Quiero decirle que el hombre me pide a mí, me parece que una represalia, y me viene a decirle que yo debía 16 mil pesos de multa, que eso es mentira, porque yo en ningún momento llevo 16 mil pesos, porque yo me dedico, mira, a vender dulce. Yo no me dedico a otra cosa, me quitaron mi carrito. Yo soy un hombre que soy impedido físico, prácticamente soy un impedido. Y esto me está confrontando fuerte problema. Y yo me pregunto, si el régimen no tiene comida, y vive gozando a los particulares porque no quiere que la venda, ¿qué quiere que se come en Cuba el régimen? ¡Mierda! Aprovecho esta pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos más dentro de la isla van a poder ver este video. Y continuamos con el enviado del Papa a Cuba, quien en declaraciones a la prensa le hizo una solicitud al régimen en nombre del Papa para que libere a los manifestantes del 11 de julio. Y aunque en Cuba los únicos presos políticos no son los manifestantes del 11 de julio, estas declaraciones dejan entrever ante la comunidad internacional que en Cuba sí existen presos por pensar diferente. El Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. ¿Cómo se llame amnistía, clemencia? Las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas. El pueblo cubano necesita mucho. Yo he recorrido el país y de verdad uno escucha y ve y se da cuenta de cosas que se deben hacer y hacer pronto, pronto. En los últimos días han salido muchas personas de diferentes países a condenar a la dictadura cubana. En esta ocasión les mostraremos a un mexicano quien de forma magistral dice que Díaz Caner es un dictador y que México no es bien recibido. Miren aquí. Al dictador no se le tendría que dar la bienvenida. Al dictador habría que repudiarlo. Miguel Díaz Canel va a ser condecorado por el gobierno de México, por el gobierno del presidente López Obrador. Un presidente autoritario va a ser reconocido por nuestro país. Un hombre que atropella las libertades y que vulnera y que viola sistemáticamente los derechos humanos. Eso es lo que México va a reconocer. La isla es un lugar de infierno para sus ciudadanos. No es el paraíso que algunos venden. Desde el programa queremos enviarle un gran agradecimiento a este mexicano por su valentía, por no callar y denunciar al dictador Miguel Díaz Caner y por mostrarle a toda la comunidad mexicana la gran mentira que intentan venderle del paraíso comunista cubano. Este mexicano no ha sido el único en denunciar a la dictadura cubana. Ahora veremos a un peruano quien también denunció a la dictadura cubana. Pero no solo eso, también la forma en que opera para socavar las democracias en América Latina y en su país en específico, en Perú. Alerta nacional. 18 ciudadanos extranjeros de nacionalidad argentina han ingresado al país. Estos 18 ciudadanos extranjeros son en esencia 18 operadores de la narcodictadura cubana. Hace exactamente 13 días estos 18 sujetos de nacionalidad argentina viajaron a Cuba para sostener prolongadas reuniones con el narcodictador Miguel Díaz Caner. Asimismo, tienen planificado viajar en el mes de marzo a precisamente Venezuela y Nicaragua. Estos inescrupulosos sujetos que son de nacionalidad argentina, damas y caballeros, han venido a engañar al pueblo peruano pintando, inventando, falseando la verdad. Pues estos sujetos señalan que representan precisamente a una organización internacional veedora de los derechos fundamentales, custodios de los derechos fundamentales de las personas. Ellos en sus manifestaciones y en sus entrevistas para la prensa alternativa, aseguran y señalan que han venido al Perú a salvaguardar la integridad de los manifestantes vandálicos que están destruyendo gran parte de la metrópoli de Lima. Damas y caballeros, es importante que el Ministerio Público, que la Policía Nacional del Perú, que Migraciones dé con el paradero de estos 18 sujetos. Hemos estado investigando el prontuariado y precisamente hemos estado investigando su trayectoria, entre comillas, política en la Argentina y muchísimos de estos tienen que rendirle cuentas al sistema de justicia de ese país. Pues muchos de ellos están acusados de pedofilia, narcotráfico, corrupción, cohecho y de diferentes otros execrables delitos en su país. Estos señores tienen la gran ostra, la gran sinvergüencería de venir al Perú para meter sus narices cuando en realidad son estos 18 operadores políticos de la narcodictadura cubana de origen argentino son los que han llevado precisamente a ese país al fracaso, a la quiebra. Damas y caballeros, actualmente comprar un dólar en Argentina cuesta 189 pesos argentinos, lo que equivale a 189 soles. La hiperinflación en Argentina da miedo y estos sinvergüenzas vienen a otro país como Perú a meter sus narices. Y con esto concluimos la edición correspondiente del día de hoy, pero antes de despedirme quisiera solicitarle que se suscriba al canal y comparta las noticias con todas sus amistades. Nos vemos y hasta un próximo encuentro.